De estas ofertas que hubo en la Ciudad de México por parte del Hot Sale y sobre todo en Amazon. Amazon de repente se pone verdaderamente espléndido. Hubo promociones y descuentos de hasta el 70% en otro tipo de discos. Alguien por allí aprovechó una caja de John Lennon de cuatro viniles de Give Me Some Truth, el último recopilatorio. Y otros más se compraron una edición de George Harrison en Blu-ray y doble diso compacto. Pero en mi caso, y desde que lo vi, de hecho desde que lo anunciaron, dije me lo voy a comprar. Y es precisamente el disco compacto, aunque también venden el vinil, pero el vinil ya lo tengo en su edición de 25 aniversario, si no mal recuerdo. Y si no, pues miren aquí, les voy a dejar una tarjetita en donde está el unboxing. Y yo me dije que me iba a comprar la edición de doble compacto del álbum más vendido de la historia del pop. Y es Thriller de Michael Jackson que por estos días, creo que fue en mayo cuando se presentó en una premiación de Motown, en donde él hizo el paso lunar, el moonwalk. Ya saben que está interpretando Billie Jean, da unos cuantas vueltas, se para de frente, bueno, de frente de perfil, y digamos que camina para atrás. Increíble ese momento que mi generación lo vimos en una versión regrabada o retransmitida por Canal 5. Bueno, pues, esta es la edición, esto parece ser que viene de República, no, viene de Alemania, parece ser, producto de la Comunidad Europea. Vamos a abrirlo. Y este disco se suma, pues bueno, a la cantidad de discos que ya tenemos de Michael Jackson. Yo tengo una primera edición en disco compacto, la cosa más austera y del cual también ya hice video. Vamos a poner por aquí una segunda tarjetita, aquí, para que ustedes lo miren. Entonces, aquí en el canal, hay seguidores que admiran también la carrera de Michael Jackson y que aprovecharon también estas ofertas de Amazon. Aquí es cuando me gustaría que aparezca, no hacer edición, de hecho no lo voy a hacer. Aquí aparecerían cosas como esas cortinillas de Bob Esponja. Cinco minutos después, no se pudo sacar como yo quería, sin quitar el retransilado. Pero pues con razón, miren, viene esta, esta fajilla, que tiene los temas de los dos discos, varios, ah, bueno, la etiqueta dice la celebración del 40 aniversario, incluye rarezas y demos, maquetas. Esto está texturizado. Está muy bonito, ahora sí que se lo hicieron para esta edición. Aquí lo tienen. Y, pues tiene, parece que tiene un buen folleto. Michael Jackson, Thriller 40, dice. ¿Se escucha su hijo al fondo? ¿Cómo se llama? Bruno Mars, Bruno Mars. Hecho, discos hechos en Alemania, y el empaque es estadounidense. Es la, el diseño más sencillo que se pueden imaginar. Disco uno. Disco dos. Y la impresión del fondo. El folleto. El folleto. Muchas de las veces, las ediciones en vinil, por las dimensiones que tiene, no incluye a veces un folleto. Esto a veces es muy complicado de sacar. Vamos a ver. Entonces más vale quitar la tapa y sacarlo por, en el sentido contrario. Michael Jackson. Originalmente masterizado por Bernie Grootman, el 11 de noviembre de 1982, y lanzado el 30 de noviembre de ese mismo año, por Epic Records. Eso es lo que dice. La grabación de este álbum empezó, su primera sesión en los estudios Wastelake, en Los Ángeles, con Michael Jackson y Paul McCartney, grabando The Girl Is Mine a mediodía, un miércoles, 14 de abril de 1982. Y concluyó, y concluyó ese día mezclando, entiendo que mezclando esa canción, para ser publicado el 8 de noviembre de 1982. Aquí, bueno, vienen fotografías con el productor Quincy Jones, un gran productor, músico, multi-instrumentista, y del coño documental en Netflix. Véanlo, se llama Quincy. Miren la letra de las canciones, esas miniaturas con el sencillo The Girl Is Mine, así como la ilustración hecha por Michael Jackson. Fotogramas del videoclip Thriller, y las ilustraciones también de la canción. Fotogramas de la canción, ¿cómo se llama esta canción? Beat It. Beat It. Fíjense, yo no sabía, sino muchos años después, que el solo de guitarra, ¿quién lo interpreta? ¿Eddie Van Halen? Creo que sí, ¿no? Del videoclip, fotogramas del videoclip, Billie Jean, precisamente. E igual, más miniaturas de material fotográfico, supongo que para sencillos, no sé, Human Nature, Pretty Young Thing, Pretty Young Thing, muy buena canción. ¿Cómo imaginar que este jovenazo, realmente artista muy, muy joven, iba a tener un final, no muy bueno, digamos. Bien, aquí está esta fotografía con Michael y con la actriz que protagonizó el videotriller, dirigido por John Landis, por cierto, y John Landis fue quien dirigió el filme Un Hombre Luego Americano en Londres, que si no lo han visto, se los recomiendo. Y Vince Price, aquí está, Vincent Price, que es el que habla al final de la canción, thriller, precisamente. Muy bonito el folleto, ¿eh? Yo creo que es de esos días en que hoy, 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 nuevamente, vamos a volver a escuchar por enésima vez este álbum. Pero vamos a dar la oportunidad de escuchar primeramente los material extra. No estaba programado, pero vamos a ver si puedo encontrar rápidamente a qué suena este álbum. No, no quiero anuncios, por favor. No compro por rapid. Bla, bla, bla. Ese es Michael Jackson. Va más. ¿Se imaginan ustedes lo que fue ver por primera vez este video en televisión nacional, en televisión mexicana? ¿Qué problema pasaban de videos a toda música con Gloria Calzada y otra mujer? Ahorita no lo recuerdo. Gran época para ver a Michael Jackson. Esas cosas que hoy no se entienden en absoluto. cómo es que este artista fue un fenómeno musical. Irrepetible como muchos de los grandes artistas que nacieron y se desenvolvieron en pleno siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. En fin. Soy Nile Eduardo Romero. Les mando un fuerte abrazo. Gordito así, gorditos y bonitos. Nos vemos en el próximo video, ya sea unboxing, individual, o en colectivo. Se cuidan. Chao. No hay quien apague la cámara, así que voy yo.